Chino, cuidado Puta, ¿me quiere besar? No estoy queriendo una rubia y a una morena también No hay un porco al decidirme, la dos me quieren muy bien No sé lo que me aconsejas, a ti que te quieren ser Estoy queriendo una rubia y a una morena también El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Pues pensé mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me deja ¡Qué preguntas valedor! ¡Qué preguntas valedor! Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me deja ¡Qué preguntas valedor! El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Pues pensé mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me deja Pero una estrella me deja ¡Qué preguntas valedor! ¡Qué preguntas valedor! Andale, pues se quedó ¡Qué preguntas valedor! ¡Qué preguntas valedor! ¡Vamos a eso! No, vamos a hacer No, vamos a hacer